Bueno, están acomodándose un poquito para que se haga ordenada la conferencia de prensa entre el jefe de prensa y el equipo de la U. Bueno, Torres tuvo un partidazo el día de hoy, ¿no es cierto? Convengamos que fue un jugador que fue una posibilidad ofensiva importante por la derecha. Tuvo toda la alternativa de penetrar el área rival. Miguel, ¿cómo te vas? Estamos en vivo en versus. Justo comentábamos recién sobre lo que fue en lo individual para ti un partido feliz. Un partido con mucha entrada por la derecha y demás. Cuéntanos lo que te pasa por la cabeza en este momento sobre esta victoria tan contundente sobre Valves. La verdad es un de contento. Veníamos de espates, de derrotas. Así que fue un buen momento como para ganar, sobre todo acá en el Monumental, en la casa. Y tratar de que la gente nos siga apoyando. Así que vamos a seguir en esa línea de la victoria para poder atraer más la gente. A pesar de lo que fue este dominio de la U, que se repuso bien del 1-0 en contra, que se pudo recomponer, que no se desesperó, que transitó esos minutos de incertidumbre que siempre pasan después del 1-0 en contra con altura. A pesar de todo eso, la U no termina de matar al rival. Les pasó. Y tuvieron el susto de un 2-2 al final que poco no ocurre. Creo que iba a ser injusto el empate o la derrota. En el primer tiempo creo que terminamos gran parte. Y ni qué decir de segundo. Felizmente pudimos empatar. Y ayer al segundo tiempo con marcador igualado. Y creo que el equipo tuvo peso. El equipo tuvo buenos pasajes de buen fútbol. Y al final pudimos derrotar un rival bastante complicado. Esas fueron las primeras declaraciones de Miguel Ángel Torres, pero como los amigos nos están preguntando todavía, vamos a aprovechar de conversar con Gijena, que también hoy día. Arrancó Darío, ¿cómo estás? Tu primer partido como titular, ¿no es cierto? Habías jugado unos cuantos partidos. Me parece que siete partidos. Pero nunca habías arrancado un partido. Hoy te tocó. Sí, la verdad que me había tocado entrar de 10 minutos, 15 minutos. Pero bueno, hoy tuve la oportunidad de jugar titular y contento por el triunfo. Y lo he marcado, ¿no? La verdad que un delantero se me hiciera hacer goles y pude marcar y colaborar con el equipo, que es lo que uno viene a hacer, ¿no? Miguel, buena noche para la versión 3 y lanzo. ¿Fue importante tener tiempo con el retador empatado? ¿Lo que se podía complicar cuando iban al vestuario con derrota? Sí, sin duda que estábamos sacando todo el partido, cuando está el primer tiempo, y no podíamos concretar la jugada de gol. Yo creo que fue importantísimo ir al descanso con el margario igualado. Para Gijena, creo que ya usted le ha dado la satisfacción, porque en Argentina, me confirma usted, es el Día de la Madre en Argentina, y usted, antes de ingresar, conversaba, que es el mejor regalo, ganar, y si es posible, con un gol. Muy bien, muy bien, compartido con ustedes estos primeros, comentarios de Torres y de Gijena, sobre la realidad de haber ganado el día de hoy 3 a 1 la U, en un partido complicado, con el mérito de reponerse, y de voltear un resultado que venía en contra. Sí, Alberto, compañero, estamos, creo, poniendo punto final a lo que es la conferencia de la prensa aquí en el Monumental. Bueno, Alberto Pedro, muchas gracias por esta información, gracias por este enlace.